Bueno, nosotros ya prácticamente hemos culminado con los 33 postulantes que han entrado a la entrevista y el día de mañana tenemos que elaborar el informe final, la ley es clara, mínimo 5, máximo 10 y de acuerdo a la participación, de acuerdo al orden calificativo, seguramente ya vamos a hacer que la Asamblea Legislativa conozca la lista final y el presidente Nato de la Asamblea Legislativa ya tendría que convocar el día viernes o el día sábado, así de esa manera vamos a cumplir exactamente y estrictamente con lo que está establecido en la ley 1579. Lo que tenemos que tomar en cuenta es la superioridad de la calificación, hay postulantes que están calificados por ejemplo con 180, 170, 160, hay postulantes también que han cumplido lo que dice la ley 130, entonces vamos a tener que buscar a los mejores, en este caso calificados, puede ser los mejores 5 calificados o finalmente calificar a los mejores 10 calificados.